Sentado siempre en soledad Espera un nuevo atardecer Sonríe frente a la gran inmensidad Por un momento se para el mundo Un día encontró el amor Y no lo pudo conservar Se prometió esperarlo hasta el final Sin darse cuenta pasan los años El tiempo ya no puede hacer daño Desnudo su corazón Lleno de miedos Hizo un trato con el sol No sé lo que esta vida me traerá Tan solo estoy seguro de que te amo Es todo lo que tengo Es todo lo que tengo Sentado siempre en soledad Observa lo que otros no ven El cielo va cambiando de color Sin darse cuenta ese hecho de noche Mañana espera un nuevo horizonte Desnudo su corazón Lleno de miedos Hizo un trato con el sol No sé lo que esta vida me traerá Tan solo estoy seguro de que te amo Es todo lo que tengo Es todo lo que tengo Ni no, ni la mayor de las distancias Debilitan su esperanza Desnudo su corazón Lleno de miedos Lleno de miedos Y su trato con el sol No sé lo que esta vida me traerá Tan solo estoy seguro de que te amo Es todo lo que tengo 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 Lo que tengo